La Liga Protect Content, un organismo de lo que es dentro de la propia Liga, es la que se encarga de luchar contra esta piratería y recientemente fue multada por la Asociación Española de Protección de Datos. Sí, porque además se hicieron una barbaridad. La Agencia Española de Protección de Datos en el 2019, quiero recordarles, impuso 250.000 euros de multa por cómo habían diseñado la aplicación de la Liga. Se les acusaba de un problema de transparencia porque cuando la aplicación permitía geolocalizar al usuario y cuando empezaban los partidos, el micrófono se activaba. Entonces, lo que intentaban descubrir eran ese tipo de locales, ese tipo de bares a los que llevaban ese dispositivo iban a ver el partido y no estaban autorizados. El micrófono encendiéndose podía escuchar si de fondo se estaba oyendo el partido o no y geolocalizando podía saber en qué lugar estaba el usuario. Se supone que la Liga se defendió diciendo que el consentimiento genérico para que esto pasara, que se encendiera el micrófono, se daba cuando bajaban la aplicación y aceptaban los términos y condiciones de uso de la aplicación. Los tribunales dijeron y la Agencia de Protección de Datos dijo que no era suficiente, que tenía que ser un consentimiento en cada ocasión que fuera a suceder. También la Liga dijo que en realidad las frecuencias que captaba el micrófono con la aplicación no llegaban a poder distinguir o a entender conversaciones, pero también en el juicio se dijo que sí que se podían distinguir conversaciones. Se recurrió a la Audiencia Nacional, se recurrió al Tribunal Supremo y perdieron. Y la multa ha seguido para adelante. ¡Gracias!